El asunto del que todo mundo está hablando esta mañana, la Fiscalía General de la República exoneró al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Le había dicho, fue detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California, en Unión Americana. La DEA lo acusó de narcotráfico y lavado de dinero. Tras un mes preso, el Departamento de Justicia desestimó los cargos y fue liberado el 18 de noviembre pasado. Llegó a México, se abrió una investigación. Ayer la Fiscalía General de la República informó que Cienfuegos aportó pruebas y se llegó a la conclusión de que nunca tuvo reunión o contacto con integrantes de la organización delictiva en que investigaba a los Estados Unidos de América. Además, tampoco protegió a ese supuesto grupo criminal. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al asunto. Como ustedes saben, ayer la Fiscalía tomó la resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos. Es un asunto que le correspondió básicamente a la Fiscalía resolver, pero de una o de otra manera tiene que ver con el gobierno que representa. Nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos. Que nadie debe actuar de esa manera. Trátese de quien se trate. Interesantes días para la relación entre México y Estados Unidos. No solamente el asunto de Salvador Cienfuegos, ayer el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, que además anunció que salía de la embajada para los próximos días, dijo que la decisión de regresar al general Cienfuegos la tomó el exfiscal general William Barr. Es importante destacar que nosotros devolvimos al general Cienfuegos sin condiciones, porque el fiscal revisó todo el caso y él decidió que en este caso realmente le correspondía a México en primer lugar investigar este caso. Tenemos gobiernos muy grandes, burocracias muy grandes, y de vez en cuando van a haber malentendidos entre un mismo gobierno o entre nuestros gobiernos. Incluso el embajador declaró que México se negó a aceptar ayuda que tenía que ver con el combate al tráfico de armas de Estados Unidos a México y nunca solicitó extradición de presuntos criminales para ser juzgados en nuestro país. Mientras eso ocurre, uno se pregunta, ¿este es un caso para Don Gato y su pandilla? ¿Será un capítulo más de esta caricatura que nos está entreteniendo tanto y tan temprano? ¿Cómo se llamaba el marajá de Pocahú? ¿Se encargará de este caso el marajá de Pocahú? Matute. ¿O el oficial Matute?